Hoy es martes 30 de junio y estamos en el kilómetro 13 paraje mijo y estamos juramentando a este gran equipo de apoyo que servirá para garantizar la victoria al compañero Gonzalo Castillo y Fabiana Tapia, Gonzalo Presidente y Fabiana Diputada. Este equipo es un fiel equipo que le garantiza siempre el apoyo contundente a la diputada licenciada Lucía Medina Sánchez, cariñosamente Yomaira. Esta gente es un fiel equipo. ¿Juran ustedes ser parte de este proyecto y garantizar la victoria de Gonzalo Castillo, Presidente y Fabiana Tapia? Si así lo hiciese, que Dios y la patria le premien. De lo contrario, les juzgarán. Quedan ustedes juramentados. Amén. Amén. Amén.